Música Ay que onda gente como estan muy bienvenidos a este nuevo video Ya saben que soy su amigo Shadow Y bueno aqui estamos en la lista especial de este fin de semana de Halo 5 Francotiradores ansiosos míticos Saiyajin 4 a la tercera potencia La verdad se mamaron con el nombre gente Música Bueno no es cierto estamos aqui en Francotiradores ansiosos en Coliseum Vamos a ver unas cuantas partidas a ver que tal nos va Para los que todavía no han visto la lista ya que acaba de salir apenas el dia de hoy Pues es simplemente con el colmillo del destino y juramento La escopeta juramento como pueden ver aqui ya esta Y bueno vamos a ver aqui que encontramos No se me hace del todo como Ahí esta no se me hace como del todo necesario tener la escopeta Porque Porque pues la mayoria va a estar usando Este perro casi me mata La mayoria va a estar usando el colmillo del destino Mira casi me llevo uno por tras Bien 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 aqui aqui Ay buenisima eh Casi se me va al primer tiro le falle Entonces casi toda la gente esta usando el colmillo Y Ah verde me mata este wey Casi toda la gente esta utilizando el colmillo Y pues no es tan tan usado la de juramento Osea no digo que este mal Pero pues Deberían de No se me hizo tan necesaria Pero igual esta Esta muy divertido Ahorita ya me eche Unas cuantas partidas Y dije pues Por que no vamos a grabar un gameplay Ya tiene rato que no No subo gameplay Y pues muchos si me preguntan luego Hay unos que no No les interesa Pero Los que si me piden Pues aqui esta Vamos a Dije vamos a A grabar un ratillo A ver que dice la gente Aqui hasta eso No estamos ahorita jugando tan mal Perfecto eh Perfecto Yo quejandome de juramento Y vean nada mas Esta Perfecto Vamos muy bien Hasta eso traemos buen equipo Porque En partidas anteriores La verdad si me han dejado solo Es Lo malo de cuando te metes En las listas de social Pues Se salen así Así nada mas Porque si Lo abandonan a uno Mas aparte También luego Pues yo lo entiendo Hay gente nueva Que llega Gente Pues que apenas Esta probando el juego Entonces Pues no quiere afectar Tal vez su rango O solamente quiere pasar Un buen rato Y pues se meten A las listas de social Donde pues Es un poquito mas Divertido Y todo eso Pero la verdad A veces si Este Ya sabemos que Aquí en Halo 5 Eh Ay 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 Aquí en Halo 5 Las Eh Como se puede decir Eh Las listas para ponerte Equilibrado Osea como Como se equilibran Las listas La verdad no se me hace Muy muy buen sistema Ay Falle todos eh Nada mas porque El otro voy a llegar Ay me tenía que llegar Uno por la espalda Entonces aquí No están Muy muy bien Equilibradas Y de repente Te meten a ti Estas tu Que eres no se Nivel arriba de 100 Y Te ponen a 3 nivel 5 Nivel 10 Y pues obviamente La gente todavía no sabe No se sabe mover O O como jugar Eso me ha pasado Bastante En el de En el de Covenant Ay 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 no le llegué Me hubiera Me hubiera deslizado Y yo creo que si le hubiera llegado Me ha pasado mucho En otras listas Donde igual te rankean Bueno más bien Te ponen con gente Pues la verdad Muy Muy nueva en esto Y pues si hay veces Que si desespera un poquito Porque Pues no No están jugando Así tan chido Y pues te va mal En las partidas Y todo eso Pero como les dije Pues es gente nueva Que va llegando Quiere empezar con esto Y está Está bien Entonces me han tocado Algunas que otras partidas Así malas Más que nada Por Pues porque Apenas la gente va Entrando al juego Y Ay 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 ¿Dónde está? Ay no puede ser posible Vamos 9-4 9-4 No tenemos que dejar Ya que nos maten Si no la verdad Si va a ser Un mal gameplay Y no va a estar Muy chido esto Y bueno Aquí ya va uno Van dos Más bien Vean Ah si está aprovechando Duramente con el aumento De El aumento de velocidad Vamos a A llegarle por acá A ver si lo encontramos No creo que ya se fue el wey Jejeje Y bueno creo que Ya casi ganamos Ya con este ganamos Perfecto Se me hizo un poquito Corta La partida Así que les parece que Si vamos a otra Rapidito Rapidito Para poder seguir Pues con esto Que no se haga tan Tan corto el video Y bueno Aquí ya estamos En la segunda partida Aquí estamos En The Rig Vamos a ver Que tal nos va Este es un mapa Se me hace un poquito Más encerrado En el de Coliseum No se me hacía tan Tan No hay tantas Paredes O sea puedes andar Brincando por todos lados Y aquí Es un poquito más cerrado Pero no importa Tal vez Si me tiran Aquí hay uno Si me tiran Estas listas En En Big Team Estaría también loco Que sería un campeadero A más No poder Pero la verdad Estaría muy divertido Que la metieran Aunque sea Una o dos veces Igual Así como hacen Lista especial Para Pues para asesinos O sea para cinco Miembros También deberían de hacer Una Ay Perfecto Vieron esa Y también deberían De hacer una lista Para Para Big Team Especial No se Así Igual con De cada semana Con Con armas Especiales Vieron ese Esa instantánea La cabeza estuvo Muy muy buena Ah no Jodan Vieron Chocaron Nuestros disparos O sea Al mismo tiempo Chocaron los proyectiles Y no pasó nada Al segundo tiro Me mató ese güey Y bueno Vamos a ver Que aquí Venganza Perro Aquí ya no estoy Escuchando nada Vamos a ver Creo que están De lo todo Creo que otra vez Me volvió a tocar Este Buen equipo Porque por lo regular Yo cada que Que cambio de partida Me Me echo para O sea Me salgo Y me vuelvo a meter Para que luego No me toque el mismo equipo Contra las mismas personas Pues para irle variando ¿No? Y pues ahora Igual me tocó Un equipo Pues más o menos No más o menos Bueno Muy bueno Porque igual Estamos jugando bien Ay 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 Ahí me espanté Bien Perfecto Entonces Este Ustedes Ya están jugando Esta lista Ya que les está Les está pareciendo Pues Como saben Ya hacía falta Un evento especial Un evento especial Ya hace falta Una nueva actualización Yo todavía sigo A la espera De nueva información Ya saben que ustedes Este Una vez que salga La nueva información Sobre Sobre una actualización Que es Es un hecho Que va a haber Una nueva Híjole Este wey Casi me mata Hijo de perra Mi racha Me quitó Mi racha De muertes De bajas Vean 8-2 Ya me está ganando El otro wey Nada más Por una No se puede No puede ser posible Y como les digo Venganza perro Este Ay 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 No manches Fallen todos Una vez que salga Nueva información Para la nueva Actualización Yo Automáticamente La estaré subiendo Rápidamente Aquí Al canal Antes que cualquier persona Bueno Eso digo yo Pero si Estén al pendientes Y bueno Aquí yo supongo Que Por el hecho De que Todos estamos de este lado Aquí a fuerza Ah si Tiene que salir uno Ya me vio Se está escondiendo A ver quien gana el tiro Perfecto Vamos muy muy bien Gente Muy muy bien Creo que me está yendo Mejor que en la Partida pasada Y entonces Como les digo Ya espero una actualización Ya hace falta Algo nuevo No quiero decir Que me haya aburrido Pero este Pues si Como que hace falta Un poquito De contenido nuevo Esperemos a ver Que Ay Disparo Y cachazo Recuerden Antes que nada Este fin de semana Ya se viene El top De las mejores jugadas De marzo Entonces Estén al pendiente Gente Igual con esta lista De juegos Estaré esperando Sus jugadas Todas Super suculentas Muy muy buenas Para Pues aquí Con el colmillo Del destino Lo que hagan Puedan seguir Mandando Sus mejores jugadas Para el siguiente top Y yo acá Haciendo mis spoilers Pero si Espero subirlo Entre el sábado Y el domingo Todavía no estoy seguro Porque no está Terminado Pero igual Como les dije Ya se estará subiendo Este fin De semana Vean Aquí ya va uno Ya te vi Sabía Que estabas ahí Escondido Sabía Vean O sea De cerca No hay tanta Diferencia Entre La verdad Digo la verdad El colmillo Y la Y la escopeta Y bueno gente Espero les haya gustado Este video Este pequeño gameplay Si es así No olviden dejar su like Compártanlo Ya somos 20 mil Muchas muchas gracias Compártanlo con sus amigos Estoy inmensamente agradecidos Con ustedes Ya saben que soy su amigo Shadow Y nos vemos Hasta la próxima Bye